Bueno, mister, buen patacazo nos hemos dado, ¿no? Si nos sirve de elección, bienvenido sea. Nos daremos cuenta de que nosotros tenemos un objetivo muy claro y de que de eso no nos podemos salir. Yo creo que todos tenemos un poco consciente del proyecto que manejamos y de lo que llevamos entre manos. En esta categoría, más que ninguna, tienes que hacer bien las cosas para sacar los resultados. Y nosotros hoy hemos tenido un día bastante espeso, bastante negativo. ¿Consideras que ha sido mala suerte o ha sido que no ha sido tu error? No, hombre, es cierto que el Gandía ha hecho lo justito y que con poco nos ha creado problemas. Hemos buscado repeal intensivo y contraataque claramente, nos han cedido la iniciativa, pero ellos han interpretado muy bien eso y nosotros hemos tenido unos desajustes atrás increíbles, impropios de esta categoría. Tenemos que corregir cosas ahí atrás porque no se pueden conceder tantas... No se pueden hacer tantas concesiones. Las vigilancias defensivas han sido horrorosas, los marcajes fatal, la conducta zonal horrible, nos da una sensación bastante pobre en defensa. Todo eso ha posibilitado que el Gandía, con balones largos y sin elaborar nada, pudiese armar las contras. Cuando teníamos que haber estado más encima de Rafa y de Nacho, para que no pudieran organizar esos contraataques. No lo hemos hecho bien y eso nos ha penalizado mucho. En primera parte, dos errores garrafales, nos han costado dos goles. Y luego ya ha sido muy difícil, el partido se ha puesto muy difícil, nos han entrado los nervios, técnicamente hemos estado desacertados, fallábamos mucho los controles, los pases, no hemos hecho un centro en condiciones. Es decir, ya de esos que todo te sale mal y que el contrario lo tiene todo de cara. Y ese ha sido el resumen del partido. Yo creo que el Gandía ha aprovechado muy bien nuestros errores para ganar el partido. ¿Respecto al arbitraje? No, no hay nada. Yo creo que no hay frío para nada. ¿Se puede pensar, Roberto, que estábamos un poco subiditos después de la victoria en Yagosteda? No lo sé, yo estoy avisando desde la recuperada que el proyecto que manejamos es el que manejamos. Ahora mismo, por lo que hemos enterado, tenemos menos presupuesto que el Gandía. Es decir, que nosotros no podemos volvernos rojos. Hay que trabajar cada partido, hay que asegurar lo que tenemos que asegurar y a partir de ahí ya podremos soñar y podremos pensar en otras cosas. Pero con los pies en el suelo. El miércoles acaba el plazo, en vista de lo ocurrido hoy. ¿Vas a pedir algo de opinión ahora? No, estoy contento con la plantilla del fútbol. Es la plantilla que hemos hecho y es la plantilla que tiene que cumplir con los objetivos. No vamos a pedir nada por el partido de hoy, porque por esa misma regla del 3, en el partido de la semana pasada, pues nos sobrarían jugadores. No, al fútbol hay que mantener un equilibrio, tanto en lo bueno como en lo malo y hay que confiar en la plantilla que tenemos. Nosotros estamos contentos, pero nos tiene que servir de pura humildad. Tiene que ser un toque de atención para todos y darnos cuenta de que nadie nos va a regalar nada y de que va a ser todo muy difícil. En vista del número de efectivos de la plantilla, ¿no es una temeridad ahora tener que jugar el miércoles copacidad de acción? Bueno, vamos a intentar dar minutos a los chavales que están entrenando con nosotros, que están trabajando con nosotros. Yo creo que ellos también se merecen un premio y por ahí vamos a enfocar un poco la línea de la. Después de este partido, ¿qué ha sido primero o qué piensas para la zona? Sobre todo el aspecto defensivo. La conducta zonal atrás ha sido nefasta. Hay que trabajar mucho la conducta zonal, las coberturas, las vigilancias defensivas, conceptos tácticos que estamos machacando desde el primer día de la pretemporada y parece que hoy no hemos visto nada. O sea, hoy todo el trabajo que se viene haciendo desde el primer día se ha tirado por la borda. Entonces, sobre todo defensivamente. Yo creo que defensivamente la primera parte de las cosas las estábamos haciendo bien. El equipo estaba llegando con combinaciones, sin precipitarse, sin ponerse nervioso. Creo que hemos tenido un par de ocasiones buenas y pienso que si hubiese llegado el empate el guión del partido estaba siendo correcto. El problema es que detrás, con los desajustes, el Gandía nos ha matado en una contra, nos ha hecho 0-2 y a partir de ahí sí que ya era muy complicado remontar. Además el Gandía es un equipo veterano, con oficio, que se mete muy atrás, acumula a muchos jugadores en defensa. A partir de ahí era todo muy complicado. Pero fundamentalmente el trabajo defensivo del equipo. Porque tampoco me ha gustado la transición, ataque-defensa. El repliegue del equipo no ha sido correcto tampoco. En muchas fases que he partido los dos mediocentros nuestros se encontraban muy solos y eso posibilitaba que las segundas jugadas fueran para el Gandía, porque nos quedábamos mucha gente por delante de la línea de balón. Esos detalles hay que pulverlos. ¿Vale? Bueno, gracias.